Mi nombre es Freddy Javier Guevara, me entrené como médico y como psiquiatra y luego también hice un entrenamiento como analista yunguiano pero básicamente soy psicoterapeuta yo estaba viendo que en la sociedad venezolana había un desbalance con el instinto destructivo estamos cada vez yendo más hacia lo destructivo en la psique del colectivo venezolano y hacia la regresión eso creó en mí una gran necesidad de poder plasmar eso en una escritura este señor siendo robado en plena autopista a las 6 de la mañana un señor que ni siquiera conocía las carreteras venezolanas siendo visto por todo el mundo por 200 motorizados este señor muere en esa situación aparentemente de un infarto con el miedo que surgía y nadie tomó en cuenta eso o sea el señor estaba dentro de la cabina y los motorizados seguían robando y robando y robando sin ningún tipo de restricción policial eso hizo como una especie de alarma en la psicología del venezolano porque estaba apareciendo, que ya había aparecido antes pero ya esto es flagrante la barbarie como una condición de la psicología del hombre, del ser humano pero ahorita es muy presente en el venezolano la barbarie en todo su sentido, sin leyes, sin ningún tipo de restricción sin ningún tipo de límites eso ha sido un guión que han seguido algunas de las personas que nos guían o que están guiando el país para complacer a una mayoría o quizás no una mayoría para complacer una parte de nuestra psicología que necesita de la barbarie nosotros con los años de democracia aprendimos a ser ciudadanos y eso es una cosa que nadie nos puede quitar cuando comienza todo este proceso que estamos viviendo comenzamos a ver que que ese proceso de ser individuo y ciudadano no se había gestado completamente que teníamos una rémora en el hombre más primitivo de nuestras sociedades cuando uno es ciudadano y es individuo uno comienza a poder manejar sus propias manejar no, a contener las emociones tanto difíciles, complejas duras que uno pueda sufrir internamente o en el colectivo y también las emociones buenas el ser humano el individuo tiene la necesidad de contener tanto ese espectro emocional que va desde lo negativo hacia lo positivo y está entre esas bandas pero cuando en nosotros existe un mundo primitivo que lo ocupa todo un mundo irracional sobre todo que es lo que vivimos ahorita ponemos las emociones negativas siempre afuera las proyectamos decimos que el que tenemos enfrente es el culpable de lo que nos pasa a nosotros y comienza a ser un proceso de dificultad para poder entender porque no hay una integración en el mismo individuo de todas esas emociones el hombre primitivo no digamos primitivo sino el hombre primario su ocupación es estar constantemente pendiente de de qué es lo que debe hacer para sobrevivir si esta mata es venenosa o no para poderla comer si este animalito si lo pica si se puede comer este pescado o no se puede comer este pescado lo que ha traído la modernidad al ser humano es que al hacerlo individuo o al mejorar la condición humana deja mucho más espacio mucha más energía para que el hombre sea creativo entonces qué pasa en la sociedad venezolana ahorita que la gente tiene que estar constantemente buscando que si harina pan que si leche que si aquí hay leche que si aquí hay papel toalé corre para buscar papel toalé mira que si la medicina la encontraste en tal lado la energía se va en buscar cosas para sobrevivir te resta muy poca energía para tú poder ser un hombre que puedas emplear esa energía en otras cosas que sea por lo menos algo creativo para tu sociedad algo creativo para ti para tu sociedad y para tu mundo emocional la sociedad venezolana hoy en día tiene un reto y el reto es hacerse ciudadano nuevamente y eso pasa por la asimilación de emociones negativas entre comillas como podríamos llamarlo antes éramos todos felices chéveres todo era una fiesta y ahora no ha aparecido la depresión ha aparecido la tristeza ha aparecido la rabia la indignación el resentimiento entonces el venezolano el colectivo venezolano ha tenido que reconocer o tiene que reconocer esas emociones para aprender a lidiar con ellas y asimilarlas ese para mí sería en todo caso parte del aprendizaje que nosotros necesitamos y tenemos que hacer para convertirnos nuevamente o para volver a retomar la ciudadanía o sea sentirnos que nuestro gentilicio y nuestra ciudadanía tiene un valor ciudadano es que yo aquí como individuo tengo además de que tengo deberes también tengo derechos y que yo solo si a mí me pasa algo yo puedo reclamar lo que sucede actualmente es que somos una masa no hay diferenciación estamos indiferenciados por todos lados y hay por supuesto partes irreconciliables porque no han visto del otro lado lo que les enseña el otro lado las diferencias son fundamentales para sobrevivir yo no puedo decir igual a otra persona porque culturalmente biológicamente y ancestralmente por mis complejos personales soy diferente a otras personas entonces en las diferencias podemos encontrar muchas de las soluciones de las cuales se necesita este país para poder salir adelante la conciliación de la sociedad venezolana pasa porque esa masa crítica de pobreza comience a aprender un poco que existe algo de civilidad en la urbanidad y en las buenas formas y que nosotros aprendamos también un poco de lo que sucede del otro lado de ese lado donde la gente sufre una pobreza extrema y está constantemente sobreviviendo esas dos partes tienen que encontrarse para poder para que de alguna forma y es un proceso político social individual y emocional para poder entender algo de lo que nos pasa yo recomendaría el ensayo de López Pedraza sobre héroes y poetas que es fundamental porque nuestra cultura venezolana es de héroes y no de constructores y el héroes como sabemos es muy destructivo también debo decir que me parece fundamental el libro de Mireia Varga País en Regresión porque eso nos ayudaría mucho a entender también un poco qué es lo que sucede desde el punto de vista sociológico y psicológico leer un poco de historia también nos hace mucho bien para tener una imagen porque lo importante es que nosotros tengamos imágenes de cómo somos como colectivo los venezolanos y hacia dónde vamos que nos ayudaría